Medi Tango, Radio Online M, Capital Federal Solpeando Tango, AM 890, Radio Libre, Capital Federal Buenos Aires, un alma que canta y cuenta, FM 592.5, Mundo Buenos Aires Luces de Buenos Aires, Radio Online, Rincón de Estrella, Córdoba, Capital Mundo Cosmopolita, FM 592.5 Mi Camino de los Cantores, AM 830, Radio del Pueblo, Capital Federal Y los ganadores son Medi Tango, Radio Online M, Capital Federal Solpeando Tango, AM 890, Radio Libre, Capital Federal Buenos Aires, un alma que canta y cuenta, FM 592.5, Mundo Y mis amigos, los Cantores, AM 830, Radio del Pueblo, Capital Federal Felicitaciones a los ganadores Adelante, recibe la estatuilla Palabras En nombre de Buenos Aires, muchas gracias ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, recibe la estatuilla Felicitaciones, felicitaciones Unas palabritas Bueno, gracias a los organizadores de este evento A Radio M A Mara, que nos ha permitido estar al aire Y a Mara, esa linda barrita Que se llama Meditamos los lunes a la noche Y bueno, se lo dedico a todos los laburantes de la radio Que no tienen producción Todo a pulmón Y fundamentalmente a mi hijito que está por nacer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicitaciones! ¡Armón! ¡Muy bien! ¡Otro ganador! ¡Felicitaciones! Recibe la estatuilla ¡Felicitaciones! 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 Y gracias también por el respeto que le están tristando a la gente Y el aplauso y ese apoyo que es muy importante No saben los nervios que se siente estar aquí Y ver todo que ustedes compartieron ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicitaciones! Alejandro Unas palabritas Alejandro ¡Levantá la estatua! Yo a esto lo dedico a todos los oyentes De la querida radio del pueblo Como decimos siempre En el programa Mis Amigos Los Cantones Que es creación de Jorge